Sabana Sabana eres infinita Sabana inexplicable Tu encanto te despierta Mi añoranzas Un manto verde que contrasta Con rojos de corcoras Como un ballet danza en las garzas En el horizonte que van como la aurora Sabana tu perfume es el más grande Que se esparce con la brisa Por todo el inmenso llano Y un coro de aves con su canto Interpretan sinfonías Con mil sonidos que se enlazan En una perfecta y cadencia La armonía Sabana eres otro que cabalga Símbolo de libertad Eres leyenda Eres historia Eres la magia inspiradora Para el llanero en su cantar Sabana eres potro que cabalga Símbolo de libertad Eres leyenda Eres leyenda Eres historia Eres la magia inspiradora Para el llanero en su cantar Sabana Yres leyenda Yres leyenda Sabana y mayo te diste este agua inundando los esteros, llenando todo de gracia. La flor devora, tenga lana con alitas de colores, revolotean las mariposas, declarando con coqueteo sus amores. Sabana y chalcar de la tarde, la cómplice de la noche, se asoma entre los palmares. Llega la luna enamorada, acompañada de luceros, y la laguna se refleja, como adornándose en el firmamento. Sabana, eres otro que cabalga, símbolo de libertad. Eres leyenda, eres historia, eres la magia inspiradora para el llanero en su cantar. Sabana, eres otro que cabalga, símbolo de libertad. Eres leyenda, eres historia, eres la magia inspiradora para el llanero en su cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!